Lo tenemos al profe de Riffel en línea, vamos a hablar de otro tema, pero también queremos consultarlo por esto, ¿no? Un lindo ejemplo, Tito trabaja mucho con los chicos, es profesor de educación física, tiene trato, vínculo con muchos de ellos, con adolescentes, con jóvenes de las distintas escuelas secundarias sobre todo, entonces me parece que para destacar esto, Tito, ¿no? ¿Cómo está? Buenas noches y feliz año nuevo, creo que no nos hemos saludado todavía. Hola Claudio, buenas noches, buenas noches a toda la teleaudiencia. Sí, la verdad que muy contento y bueno, feliz año para vos y para todo el equipo ahí y para toda la gente que está escuchando. Bien. Sí, bueno, gratamente sorprendido, ¿no? Pero bueno, creo que también esto de alguna manera refleja lo que es la juventud, por lo menos, de la ciudad de Ramírez. Creo que es de valorar este tipo de gestos justamente por el hecho de que más allá de que haya sido un festejo, bueno, espontáneamente se han convocado los chicos ahí y bueno, y hay algunos que se han tomado un ratito como para por lo menos tratar de dejar en mejores condiciones de la que había quedado el parque. Nosotros como gestión habíamos dispuesto la posibilidad de tener allí unos contenedores como para que después el personal municipal hiciera su trabajo y el parque quedara en condiciones para justamente para que durante la tarde el día primero, después la gente que quisiera ir a disfrutar del parque se encontrara con el parque limpio. Bueno, los jóvenes fueron los que han dado el punto a pie y se tomaron ese trabajo y por lo menos no tuvieron que, los trabajadores municipales no tuvieron que dedicar mucho tiempo, digamos, a esa tarea. Más allá de la limpieza de los baños y bueno, algún detalle que otro para justamente terminar de dejar el parque en condiciones. Pero muy contento, bueno, por esta actitud, ¿sí? Por supuesto, y así como tenemos que destacar esto que es positivo, lamentablemente, profe, tenemos que comentar también sobre el destrozo de árboles ocurrido este fin de semana en nuestra ciudad. Nosotros lo vimos ayer por la mañana en la comisaría, tenemos entendido que erradicaron la denuncia justamente por el destrozo de estos árboles que me decía un vecino, deben ser más de 30 los árboles que han sido destruidos durante este último fin de semana, ¿no? Sí, bueno, lamentable, la verdad que es una pena, digamos, porque uno no espera, digamos, que en este caso sean algo tan noble como un árbol, digamos, que le puede molestar a, no sé, a cualquier ciudadano, digamos, un árbol que lo único que hace es brindarnos su sombra y bueno, ayudar con, obviamente, con el intercambio natural que cumple la función, ¿no?, del árbol de llevarse la nil y el carbón y quedarnos el oxígeno para nosotros, digamos. Así que es una pena, digamos, así como valoramos los gestos de esos jóvenes, la verdad que no extendemos este tipo de actitudes y obviamente que las reprochamos mucho porque no... Aparte del valor que tiene el árbol en sí, desde el punto de vista de lo económico, el otro tipo de valor. Y lamentable por el hecho de que, bueno, un árbol no se puede defender. Y bueno, y nosotros como servidores públicos obviamente teníamos el deber y la obligación de hacer la denuncia como corresponde. Por eso ayer por la mañana concurrimos a la dependencia policial junto con Flavia Pámez, que era secretaria de Relaciones con la Comunidad, hicimos la denuncia, no solo por este caso sino por otra cuestión. Pero sí, hoy yo por la tarde, bueno, a la tardecita salí, como hago habitualmente, salí a hacer actividad física y conté, me tomé el trabajo de contar, son 24 árboles que han sido dañados. Árboles que nosotros habían plantado hace aproximadamente un mes y medio, algunos hace un poquito más de tiempo, hubo otros, como el caso ese de ese árbol que está ahí en la imagen en este momento, que ese árbol ya tiene más tiempo, y lamentablemente, bueno, han sido, por lo que yo pude contar, 24 árboles los que están dañados. Una pena, la verdad que lamentable el hecho, muy lamentable. Sí, muy lamentable, por cierto, por supuesto que la denuncia está erradicada en la comisaría local, pero va a ser seguramente difícil poder dar con quienes cometieron esto, Tito, ¿no? Habría que apelar a la buena voluntad de vecinos que hayan visto algo, o incluso si fueron menores o jóvenes, también a los papás de estos chicos, ¿no? Para que den el ejemplo, para que esto no vuelva a suceder en nuestra ciudad. Sí, yo aventurarme a hablar de un joven o de, no sé, de una persona sería irresponsable de mi parte, digamos, esto puede haber sido un adulto, un joven, no sé, no sé, es muy difícil, digamos, de atribuirle a alguien lo que sí, a quien haya tomado este tipo de actitud, obviamente que las repudiamos y ojalá que reflexionen y se den cuenta de que no está bueno, digamos, porque así como somos, como hemos sido por ahí ejemplo con las actitudes que justamente han tenido los jóvenes, también es que esto empañe un poco este tipo de cosas, esto no nos hace, no nos hace bien, digamos, como comunidad. Por eso es un poco la parte vacía del vaso, digamos, pero bueno, ojalá que quienes hayan tenido esta actitud, reflexionen y no vuelvan a cometer este tipo de hechos. Y se tomaron todo el tiempo para hacerlo, ¿eh? Porque se ve que evidentemente iban transitando por la vía aeróbica y lo fueron rompiendo uno por uno. Sí, hasta incluso esa zona está toda iluminada, porque la señalidad tiene iluminación prácticamente, está pasando la feria María Echeverria, así que evidentemente no sabemos si fue de noche, o fue de día, o creo que fue en la madrugada, pero no, es una zona totalmente, digamos, que se puede ver, digamos. Nosotros obviamente ayer cuando hicimos la denuncia le pedimos a la policía que estreme las medidas para ver si realmente podemos encontrar a los responsables, pero no por el hecho de castigar, digamos, sino por la cuestión esta de decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿cuál es el sentido de esto? Y obviamente buscar la manera de que se reflexione sobre esto, que me parece que es lo más importante. Si alguien se equivocó, ojalá, ojalá que, bueno, que reflexione y no tome este tipo de, bueno, de conductas, digamos, que no nos hacen bien. Son irrecuperables estos árboles, profe, ¿no? Hay que reemplazarlos completamente. Sí, hay algunos árboles que sí, que son irrecuperables, hay otros que, bueno, estábamos charlando por ahí con algunos ingenieros para ver si, con algún tipo de apuntalamiento, y no sé, creo que se hace algún tipo de, bueno, de, no sé si llamarle maniobra, pero sí alguna cuestión que tiene que ver con un apuntalamiento, ahí a ver si se puede llegar a recuperar, pero creo que va a ser muy difícil, digamos, porque el daño es muy grande, digamos. Así que, bueno, vamos a ver, hay árboles que han sido quebrados directamente, están muy arraigados a la tierra, pero han sido quebrados a la mitad prácticamente, y obviamente el tiempo que van a llevar a recuperarse es mucho, entiendo que será muy difícil recuperarlos a muchos de los que están ahí. Así que vamos a ver, vamos a hacer una evaluación del tema para poder determinar si es necesario hacer un recambio total de muchos de los que están ahí, y bueno, y veremos aquellos que los podemos recuperar, obviamente, tratar de sanarlos y, bueno, y que sigan, que se recuperen por lo menos. ¿Qué eran fresnos, lapachos, qué tipo de ejemplares eran? Fresnos. Fresnos. Eran fresnos, claro. Fresnos, fresnos. ¿Esto ocurrió en la madrugada del primero de enero? Entendemos que sí, porque durante la tarde del día 31... Todavía estaban en pie. Estaban bien, tenemos obviamente gente que ha manifestado, que no se ha comunicado con nosotros, que comúnmente sale a hacer actividad física, y obviamente los árboles estaban bien. Y bueno, y el día domingo por la mañana empezamos a recibir los primeros mensajes y obviamente el llamado de ciudadanos comunes y de algunos empleados municipales que nos avisaron de esta situación. Bueno. Así que entendemos que ha pasado esa hora. Por eso, el primero de enero hay mucha gente que todavía se encontraba levantada, seguramente celebrando, festejando con su familia. A lo mejor alguien vio algo. Se puede aportar de manera anónima a la comisaría, ya lo hemos dicho muchas veces, no es necesario identificarse, pero de manera anónima uno puede colaborar también si tiene algún dato o alguna sospecha de quién pudo haber sido, ¿no, Tito? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, en el final recordamos que todavía el municipio se encuentra en receso, recién empezó ahora. ¿Hasta cuándo va a ser el receso, profe? Y recordamos también que se han reprogramado todos los pagos de las tasas municipales justamente como consecuencia de este receso de verano. Sí, bien. Como bien lo dijiste, Claudio, eso ya está hecho. Se reprogramó todo lo que tiene que ver con los vencimientos y el receso es hasta el 15 de enero próximo. Nosotros, de todos modos, tenemos las guardias mínimas en los distintos sectores, digamos, y una parte del personal que cumple tareas, obviamente, en la parte de flaca, de agua, en la parte del equipo de iluminación, en la parte de seguridad vial que también está trabajando, obviamente, con guardias mínimas, pero en ese sentido se está trabajando. Así que estamos, digamos, con un servicio restringido, pero obviamente atendiendo cualquier situación en caso de que sea necesario, obviamente. Gracias, profe. No quería, no, te quería decir esto, que no quería dejar de mencionar también que lamentablemente también hemos sido víctimas, digamos, una vez más, de un hecho lamentable en uno de los depósitos que tenemos en el basural. Ajá. También han ingresado a una dependencia que tienen los recicladores nuestros informales a decir, donde guardan herramientas y donde guardan algún material que para ellos es valioso. Sí, se han llevado algunas cosas, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, y acá cuando hago hincapié en esto de que adultos seguramente han hecho un hueco, un agujero en la pared, y entendemos que... Se han utilizado, por decirlo de alguna manera, a un menor, porque la única forma de que entre una persona allí es un hueco muy chiquitito desde que hayan ingresado algún niño, y bueno, y lo lamentable es eso, que han recurrido para delinquir seguramente a algún niño porque es muy chiquitito el lugar. Bueno, se han sustraído herramientas como tenazas, estornilladores, machetes, creo que los martillos, y bueno, y algún material que tenía que ver con metal y algunas cosas que los chicos que hacen el trabajo con la parte del reciclado, que lo tienen para comercializarlo, bueno, eso se lo han sustraído. No todo, pero le han sustraído parte de eso. Así que bueno, estamos tratando de tomar las medidas para que justamente esto no vuelva a ocurrir, pero bueno, también no escapamos a esta cuestión y una vez más, es la segunda vez, si mal no lo recuerdo ya, también se rompieron unos vidrios de una ventana que tienen reja e intentaron llevarse una nafe, no lo pudieron sacar porque el lugar es muy pequeño y el hueco que habían hecho también era muy pequeño, no pudieron llevarse la nafe, que en la nafe que tienen los chicos hoy para calentarse el agua y tomaron unos mates mientras descansan a la tarde cuando están trabajando. Así que bueno, estas dos denuncias fueron hechas en la policía hoy por la mañana. Perfecto, bueno, si quisiéramos ser irónicos podríamos decir que se los llevaron porque estaban desesperados por trabajar, porque se llevaron todas las herramientas de trabajo, pero no es así, lamentablemente, no creo que haya sido ese el motivo, ¿no? Es para hacer daño nomás. Tito, gracias, un abrazo y a disposición como siempre. Por favor, al contrario, Claudio, muchas gracias y bueno, a disposición. Igualmente, el profesor Tito Riffel, presidente del Consejo Deliberante, dando nota de todas estas novedades que han tenido lugar, lamentablemente, ¿no? Noticias que no son muy buenas en este comienzo de 2019.